Oh, 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 oh Tú más de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tú más de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen, que es lo que viene, es pa' que le den Duro! Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar Duro! Lo que me gusta es que tú y te vas a llevar Duro! Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro! Mi gata no pa' de cambiar, ¿por qué? Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como me encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, como me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella prende la turbina, no discrimina, no se pierde ni un par y te pierdo.